Y como es lo habitual del día martes, este encuentro, esta reunión que se aparece o se oficia como un ritual. Encuentro con la licenciada Virginia Gawel desde su columna, desde nuestra columna Mapas para la Vida, que nos brinda herramientas para saber cómo seguir esta vida, ¿no? A veces que se torna como, como se dice cuando uno va en un camino empinado, una cosa parecida. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Virginia, hoy en esta mañanita un poco gris, que no va a durar todo el día lo gris. No, seguro. Estamos felices y estoy feliz de reencontrar... Estamos, digo, porque tengo unos cuantos en primera fila atrás mío. Pero qué lindo. Esperándonos para esta columna. Por lo tanto... Pero qué lindo. Bueno, gracias por estar a todos. Y estábamos eligiendo de entre los temas y salió uno que así creo que nunca antes lo hemos tratado. A veces sale algún tema y yo me acuerdo que lo hemos tratado. Y si no, nos autogugleo. Pero siempre que tengan un tema que les importe, si ponen... Particularmente están con mi nombre, porque es como se sube el audio y el tema en cuestión. Y se fijan que a lo mejor lo hemos tratado. Por ejemplo, hay alguien que pidió sobre el dolor de no ser elegido como pareja. Y yo me acuerdo que acordaba que hacía bastante, sí lo habíamos tratado y sí está. Entonces autogugleando... Bueno, en este caso autogugleándose, por ahí encuentran el tema ya. Pero en este caso creo que no. Bien, en este caso, esta persona... La propuesta es la siguiente. La dejó Guadalupe de Cava. Si no me equivoco, sí. Guadalupe de Cava. Y dice, hace 13 años... ¿Me escuchás? Ahora sí. Hace 13 años que me recibí de abogada. Trabajo por mi propia cuenta. Pero hacerlo de forma independiente me genera mucho malestar emocional y síntomas físicos. Por cada error o incertidumbre. Eso es lo que le provoca. Sin embargo, no dejo de hacerlo. Mis preguntas son... ¿Qué me hace mantenerme agarrada a algo que me quema y no me genera ninguna satisfacción? ¿Por qué creo que tengo que poder superarlo y continuar? Está muy buena. Sobre todo la última pregunta daría para casi cualquier obstáculo que uno experimente en la vida, ¿no? ¿Por qué creo que lo tengo que superar? ¿Por qué no considerar que a lo mejor esto no es para mí suelto y me voy para otro lado? Es muy buena la pregunta de ¿por qué creo que lo tengo que superar? Claro. Y ella además se siente como encerrada en esta situación. Claro. En verdad, voy a hablar para un abstracto, Guadalupe, abstracto no tu persona, sino que hay un montón de información que nos faltaría para poder ser específicamente paraguada. Sin embargo, la falta de la especificación que se va a notar a medida que lo desarrolle, nos da la mejor posibilidad de darle a ella la oportunidad de hacerse preguntas en esa dirección o ser útil a un mayor espectro de personas que estén en una situación parecida. Lo primero que pensé al respecto de escucharla, primero me pensé a mí misma como profesional, ¿no? y a amigos que, bueno, trabajan por cuenta propia y algún trabajo en relación de dependencia, otros solo en relación de dependencia, otros solo por cuenta propia. Y la carrera de psicología tiene muchos parecidos a cómo funciona la abogacía. Lo primero que pensé entonces fue eso. Y luego pensé, en verdad, daría la impresión de que Guadalupe solamente experimentaría angustia trabajando por cuenta propia, angustia e insultidumbre. En tanto que si viniera el Hada Madrina con su varita mágica, y si era ¡pim! y apareciera un estudio de abogados con tres o cuatro colegas, casos que traen, casos que llevan, un jefe que dice, un empleado que está en un nivel categórico de menor importancia, no cumple su tarea, llega tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que ver si verdaderamente no le daría la mismo peor angustia. Esa es una evaluación importante de ser hecho. Va a suceder esto. Hay un pequeño niño canino que está peleando con un cepillo. Por ahora me quedo acá porque es donde mejor se escucha. Y por ahora no puedo hacer otra cosa más que saber. Sepan que eso que se escucha está sucediendo acá adentro. Y tiene dos meses, así que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Si me permiten, tómenlo como una visita a la casa de cada uno, al chiquitín. Entonces, trabajar en relación de dependencia trae un menú de angustias. ¿Viste? Es como el menú ejecutivo donde podés combinar tal tipo de bebida con tal tipo de postre y tal tipo de comida salada. Esta, esta y la otra. O bien si no, esta otra, la aquella y la demás allá. No se puede pedir cualquier cosa. Y el paquete viene de esa manera armado. Esto significa que no tengo todas las opciones del mundo para elegir. Elijo una determinada. Pero la pregunta de Guadalupe es como ¿Por qué elijo el palo que está lleno de hormigas, alacranes y arañas en vez de algo que está impecable, sin problemas, sin angustias? ¿Por qué me quedo en donde sufro? Lo cual sí valdría, por ejemplo, para otras elecciones. ¿Por qué me quedo con una pareja que me trata mal en vez de estar sola? Y a partir de estar sola, elegir estar con otra persona. Esa sería una pregunta en donde se quita una opción. ¿Se la deja libre? ¿O si se considera otra opción? Aquí no es así exactamente. Es elegir entre la angustia A, B y B corta o la angustia C, X y Z. O sea, son distintos tipos de angustias, zozobras, desasosiegos y disgustos en cada una de las opciones de lo que llamamos el ejercicio de un oficio o de una profesión. ¿Me explico? ¿Se escucha bien además? Virginia, te cuento que desde hace mucho tiempo a esta parte es la primera vez que se escucha tan clara tu voz. Mirá qué maravilla. Bueno, es que estoy tomando clases de fonación. No, mentira. Y el concepto llega bien entonces, ¿no? De manera tal que yo tuve que pasar por esas elecciones también. Una vez que elegí, elegí. Empecé a trabajar igual que mi hermano a los 13 años de edad. O sea, era casi una nena cuando empezamos a generar recursos para la casa, tanto mi hermano como yo. Alguna vez lo conté porque, bueno, no alcanzaba el dinero. Y nos dio, lejos de quitarnos niñez, nos dio confianza en nosotros mismos para poder sentirnos en condiciones de salir al mundo. Cuando yo pude vivir de ser psicóloga solamente, ya había tenido 16 tipos de trabajos. En algunos había sido cuenta propista. Por ejemplo, dar clases de yoga, de guitarra, de gramática, las cosas más diversas posibles en un pueblo. Entonces, bueno, preparaba alumnos para los exámenes y también trabajé, no sé, en un editorial, en la biblioteca, etcétera, etcétera. De modo que supe lo que era tener un jefe injusto, lo que era tener un muy buen jefe, lo que era tener buenos compañeros de trabajo, lo que era no conocer a nadie en una institución muy grande, como era la Universidad de Luján. Perdón que autorreferencie. Solo quiero acompañar a Guadalupe contándole y a quien lo experimente que me fue pasando de todo esto. Y yo ya sé también por trabajar muchas veces con psicólogos y con artistas de distintos rubros las zozobras y las bendiciones de trabajar por cuenta propia. En mi ecuación, trabajar por cuenta propia, no me cabe duda que trae muchísimas angustias. Y níquel, a los que escuchen desde lejos, Cava es Ciudad de Buenos Aires, los que escuchan de otros países, imagínense un país que tiene la inflación, que tiene Argentina, los desbalances económicos, los desbarajustes permanentes. No hay un modo. Es como caminar, y por ahí también en otros países, caminar sobre un barril de aceite flotando en el agua. O sea que hay que mantenerse en equilibrio, sin zozobrar, sin caerse, sin etcétera, etcétera. De modo que, claro, no es fácil ser cuenta propista, como se le llama aquí. Entonces, podríamos decir que hay más o menos un monto de angustia considerable, tanto en trabajar en relación de dependencia, como en recrear el propio trabajo sin que nadie aún no lo mande. En lo personal, elegí desde temprano, ni bien pude, elegí ser cuenta propista. Yo me voy a mandar a mí. A mí no me va a mandar. Y además, ambas mujeres, ¿no? Casi siempre uno tiene jefes varones. No siempre las jefes mujeres son las jefas, son más amables que los varones, sin duda que no. No necesariamente. Pero, por si se quiere, digamos, lugar de militancia de género, para una mujer no sé qué edad tendrá Guadalupe, pero por la cantidad de años que hace que ejerce, yo hace mucho más que ejerzo, seguimos siendo quienes podemos tener que haber padecido algún varón poniéndonos allá abajo como mujeres. Es como sucede en muchísimos organismos donde a la empleada se le paga mucho menos que al empleado, nunca llega a ser jefe, etcétera, etcétera. Y se le maltrata de todas las maneras posibles. Entonces, a donde voy es que no se trata de que A tiene incertidumbre y angustia, B tiene no incertidumbre, no angustia. Guada, ¿por qué no elegís B, que obviamente es más beneficioso que A? No. Son distintos modos o modalidades de angustias e incertidumbres. Porque trabajar en relación de independencia, no, ¿qué es el no furcio? Trabajar en relación de independencia, yo sigo, yo trabajo en relación de independencia. Trabajar en relación de dependencia trae una falsa seguridad de que vamos a seguir teniendo trabajo también. Pero en cualquier momento nos borran de un plumazo. O sea, es que con todo, la persona independiente casi siempre tiene más herramientas para ir encontrando distintas maneras de sumar hasta completar el dinero que necesita para que su casa, su vida, funcione. Pero necesitamos saber que hay angustias en una como en otras. Y redondeo con esto, Rosita. Sobre todo las niñas, nosotras, hemos sido criadas para lo siguiente. Dos puntos, sobre todo, no sé, me parece que ya no es tan así, sobre todo, no lo es en las ciudades. Estar soltera es una desgracia. Estar casada te tiene, te trae todo asegurado. Porque tenés un compañero que te cuide si te pasa algo, que trae el sustento a la casa, que entre los dos, etcétera, etcétera. Y el amor es para siempre, sobre todo si uno se casa. Bueno, creo que ya nos bajamos del caballo de príncipe azul unas cuantas, unas cuantas de millones. Entonces, de manera tal que es eso. Si estás sola, estás triste y amargada y ni siquiera se usa más la palabra solterona, que era un despectivo, así como solterón, varón, no lo era. Y estar casada entonces es, se conocieron, se amaron a primera vista y fueron felices mientras vivieron, y comieron perdices y no sé cuántas cosas. Ya todas estamos con los ojos abiertos y advertidas de que casarse no es sinónimo de felicidad y que estar solas, solteras o divorciadas no es sinónimo de infelicidad. Que un hijo de padres separados no es necesariamente más desgraciado que un hijo de padres que no se separaron, en donde a veces el problema es que no se separaron. De manera tal que estamos en una época en donde las dicotomías, el sí barra no, como medida absoluta, de un lado o del otro, de un lado la felicidad, del otro la desgracia, necesita ser reevaluado, necesita ser reevaluado. ¿Y qué hay de...? Y si encontramos algo en el medio, y a lo mejor posiblemente en el trabajo que hace Guadalupe se pueda. Ya si uno trabaja 8, 9, 10 horas diarias en relación de dependencia, no hay opción de nada, ni siquiera de pensar si me gusta o no me gusta. Más o menos eso, ¿sí? Rosita, ¿querés agregar algo, ayudarme? Pues es que yo estaba pensando en la situación de Guadalupe y en lo que ella dice que le provoca, ¿no es cierto?, el error y la incertidumbre le provoca malestar físico y emocional. Yo me quedé pensando en cuál sería su situación en el rol de hija, por ejemplo, o en el rol de estar cuidada por una familia o por un grupo de personas que a lo mejor no le permitieron equivocarse y siempre... Claro, hay un nivel de autoexigencia muy fuerte. Claro, exactamente. Yo pensaba en eso. Sí, perfectamente. Hay una... A lo mejor hay un porqué. Hay porqués que son históricos, biográficos, o sea que aprendimos que teníamos que tener un amparo económico, la economía asegurada, de no tenerla trabajando en relación de dependencia, todo lo demás es una locura. y a lo mejor alguien en la familia todavía lo dice. ¿Y qué vas a hacer cuando seas más grande todavía, más mayor de lo que sos Guadalupe? ¿Y qué vas a hacer si el país no sé qué? ¿Y qué vas a hacer? La verdad, yo creo que acá si algo no va a suceder es que los abogados se queden sin trabajo en este país. Pero bueno, la verdad es que tanto en un caso como en otro, como en otro, perdón, en un caso como en otro en cualquier profesión o en cualquier oficio, las angustias que se vivencian, se experimentan, son en parte aprendidas y ahí habría que rastear en los papás, en el mensaje que se dio, en qué pasa con los hermanos, qué pasa en la historia biográfica de quien nos está haciendo la pregunta. Pero también, Rosita, hay personas que, bueno, hay personas que, todos nosotros traemos una tipología de base que la psicología llama temperamento. Temperamento es lo que se trae al nacer y carácter, en cambio, es lo que se forja con los condicionamientos de la fuera, como los caracteres de la computadora que antes se imprimían. Entonces, es algo que se imprime en la base del temperamento. La psicología transpersonal, al tomar antiguas tradiciones y psicologías de oriente, traen un tercer concepto que a mí me parece lindísimo. Temperamento es lo que traemos. Carácter es lo que, como en las máquinas de escribir, se imprime, o en la vieja imprenta se imprime. Carácteres, cada letra, cada signo de pregunta es un carácter. Pero, también está, dice Oriente, y a mí me gusta mucho como lo dice el taoísmo, el carácter autoforjado. O sea, yo genero mi carácter, yo me doy forma, yo voy a ser de mí con la materia prima que traje lo mejor posible. Y ahí uno va desarrollando talentos. Con esto, este temperamento que traje, temperamento es que soy sensible, que propendo al miedo si tengo que tomar decisiones. Supongamos que, en la tipología del eneagrama, Guadalupe fuera alguien con una fuerte predominancia en el 6, que es alguien que propende a ser dubitativo, a que si toma una decisión, enseguida está mirando todo lo que se pierde por tomarla de la chance que no eligió. Entonces, se autoacosa y vive bajo autoamenaza, curiosamente. Está siempre evaluando qué es lo que pierde en cada elección. Sin embargo, la tercera opción, el carácter me lo forjo yo, nos da la esperanza bien concreta. O sea, que esto no hace falta haber nacido en la época en que nace el taoísmo, ni en la China, ni en Japón, ni nada de eso. Lo que hace falta es trabajar sobre sí. Trabajando sobre sí, yo veo que tengo este temperamento, uno, veo que tengo este carácter, es lo que aprendí con mi biografía, con mi familia, la incidencia de mis hermanos, mi abuelo que era abogado, mi padre que era abogado, mi madre que no quiso estudiar, que dejó la carrera por la mitad, supongamos, ¿no? No sé cómo sea el caso de Guadalupe. Pero sí, eso es el carácter que vino desde afuera. Con todo esto, ¿saben qué? yo voy a ser mi Guadalupe. Yo voy a ser mi Guadalupe. ¿Y saben qué? Para ser mi Guadalupe, yo, decimos en Argentina, me voy a bancar la angustia que me da. Y voy a procurar disminuírmela. Porque, ¿saben qué? Me he dado cuenta de que del otro lado, siendo, ya no cuenta propista, sino en relación de dependencia, también hay angustias. Solamente que son otras angustias. La angustia del jefe, la angustia de la exigencia, otra vez, pero desde afuera. La angustia y la amargura de estar percibiendo una paga muy por debajo de mi capacidad. La angustia de estar trabajando entre un montón de gente. O sea, es angustias A y angustias B. Con los beneficios A y los beneficios B. Yo sigo eligiendo las angustias A con todos los beneficios A que yo tenía, tengo y los que me he producido a mí misma. Que nadie me mande por empezar y hacer las cosas como a mí me da la gana dentro de lo que es serio y presentable. Que el otro salga beneficiado y sentir el placer de trabajar bien. Necesitarías saber o Guadalupe, para tu tranquilidad, que la mayoría de la gente que es cuenta propista y que mira, vela por su propio bienestar, por no depender de nadie, tiene esas angustias. O sea, que esas angustias son normales. En un país como este, más normales y en tiempos de pandemia, más todavía. Pero lo otro es tan ardiente, es tan áspero, que se sigue eligiendo eso. Y si no fuera así, tal vez lo que hace falta es ir viendo cómo puedo tener alguna hora en relación de dependencia, por ejemplo, siendo docente, siendo docente. O tomando bajo mi cargo, no sé, la administración de un consorcio como abogada de una comunidad de un edificio, como se dice en otros lugares. O sea, pero, mi sustento principal va a ser mi profesión, mi parte de cuenta propista. Y si veo que con lo otro me siento mejor, me mudo. Pero lo que quiero resaltar es eso, angustias hay de los dos lugares y voy a elegir qué beneficios. Llegar a tantos años de cuenta propista está buenísimo. Lo que hace falta a lo mejor, entonces, no es tanto elegir algo distinto de lo que ya elegiste, sino ver si podés disfrutar más y mejor de todo lo disfrutable, exigiéndote menos, no menos eficacia, menos agenda, a lo mejor. Tal vez tenés una agenda hipertrofiada. Y disfrutar de todas las ventajas que te da el trabajar sin un jefe que te respire detrás de la oreja, más o menos. Rosita. Qué bueno. La verdad que cuando nosotros iniciamos hoy la columna, seguramente lo vas a recordar, hablamos de una cuestión de actitud, que es lo que se menciona demasiado a menudo, ¿no es cierto? Pero yo pensaba en este paralelismo que podríamos hacer ahora de los tiempos que hemos vivido nosotras de nuestra generación o la de tu hermano, ¿no es cierto? Sí. En ese tiempo uno podría dar, uno se podía dar en cierta forma el lujo de elegir qué hacer para generar recursos. Sí. Pero en el tiempo que vivimos ahora, en esta actualidad, hay un constante desafío. Sí. Y qué mejor desafío para Guadalupe en este caso que cambiar de actitud frente a ser cuentapropista. Y como vos dijiste, descongestionar un poco su agenda y disfrutar un poco más de lo que hace y de su conocimiento. Es muy importante esto, sí, de la actitud totalmente. Si querés, vamos a la pausa y volvemos con el tema de la actitud. Dale. Retomamos la columna Mapas para la Vida con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy abordando una temática propuesta por Guadalupe de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el título de hoy era El precio de la libertad. Aquí estoy. La actitud entonces. La actitud sería con qué disposición yo enfrento algo que tenga para hacer. En este caso, si yo me quedo con la opción de voy a tomar la angustia A o B. La voy a tomar y voy a ver si estoy sobredimensionando. Si estoy sobredimensionando porque a lo mejor la situación de Guadalupe no lo sabemos. Está trabajando muchísimo, no logra cobrar efectivamente, realmente, porque trabaja para gente que no puede pagar, no está logrando cobrar lo que tiene que cobrar, no puede llegar a fin de mes. O sea que le convendría más vender ropa en una tienda que ser abogada. Si es esa la situación, va a necesitar sí algún asesoramiento de otra índole psicológica pero también contable. O sea que hay contadores que ayudan mucho a los cuentapropistas, a los monotributistas, como se llama aquí, a poder desarrollar la profesión de un modo que sea sustentable. Como psicóloga lo he hecho muchas veces en otra época de mi vida cuando hacía práctica clínica y yo le llamaba proceso de reorientación laboral o algo así, profesional, proceso de reorientación profesional. Había que la tarea era durante el verano ir viendo con lo que la persona sabía, con el modo que la persona presentaba su trabajo, cuánto cobraba cada uno de su trabajo, ir viendo cómo optimizar para que ser cuentapropista sea de la mejor manera posible el precio de esa libertad, la libertad de no tener quien le mande. He trabajado como psicóloga con pacientes cuentapropistas y en relación de dependencia. A quienes más he visto sufrir casi siempre han sido los que han estado bajo situación de injusta dependencia. De modo que lo que lograste hasta aquí Guadalupe es muy valioso. Entonces hay que ver si la angustia es porque estás en relación de dependencia o porque la actitud que sirvió para cierta etapa de la profesión en este momento está siendo disfuncional. Por ejemplo, una actitud de auto hiperexigencia a lo mejor necesita ser cambiada para que lo que acontezca sea el desarrollo de la profesión sin tanta angustia. Hay algo en lo que describe ahí Guadalupe acerca de que tal vez podría resignarse a ganar un poco menos y te diría que ahí oficia como si fuera esto el síndrome de la agenda sobrecargada. Es como si la persona no pudiese tener en su agenda espacios vacíos y hay la angustia de que si tiene un espacio vacío eso le representa algo muy personal. Para alguien la posibilidad de no pagar a fin de mes las cuentas pero para alguien la posibilidad de ser una vaga una perezosa o sea ¿cómo que vas a ir a hacer Acuagym los sábados y los miércoles? ¿Cómo es que vas a no hacer tu trabajo pendiente el domingo? No puede haber espacios vacíos así que el síndrome de la sobrecarga de agenda de la agenda sobrecargada sería algo así como que pintes en una agenda de horario completo las horas en donde uno tiene compromisos tildados y uno se pinte innegociablemente se pinte es coloreare con un marcador celeste un marcador verdecito algo que le resulte agradable y no el rojo con el que nos corregía la maestra tiempos ociosos no negociables tiempos ociosos no negociables porque lo que va pasando allí en el cuenta propista casi siempre más en el cuenta propista es que se va quedando sin ese tiempo ocioso no negociable entonces le va resultando cada vez más normal llegar más tarde a casa y más tarde y si pudo llegar a las 8 después de las 8 y media total bueno es hoy y después es a las 9 y después es a las 10 y después es el sábado a la tarde también trabaja y después hace cosas extra el domingo porque si no no llega y cree que los demás no le comprenden siendo que lo que le pasa a los demás es que quieren una porción de la vida de esa persona legítimamente la pareja los hijos los amigos y siendo que los demás se dan cuenta porque están afuera de esa agenda que no es un voto de salud vivir con la agenda siempre en rojo entonces la agenda necesita quedar organizada del modo posible en el cual como si uno fuera una persona aunque suene extraño y no agradable como si uno fuera una persona con un problema cardíaco o con un potencial ACV porque ya lo tuvo aunque suene feo porque uno se tiene que imaginar enfermo para algunas personas es la única manera de dejarse espacios libres para no tener el ACV para no tener el problema cardíaco o lo que fuera hasta que empieza a encontrar qué lindo que se siente dejarse los miércoles a la mañana para así qué lindo que se siente la descompresión o sea no es solamente el trabajo Rosita el trabajo es efectivamente que uno está haciendo esto para tal cliente esto otro para tal paciente depende del trabajo sino ver la agenda y saber que no hay un espacio para ir a hacer pi o sea que no hay no puede ir a tomar un café no puede llegar temprano a casa y lo que hay fuera de esa agenda toda en rojo en llamas es cansancio si la persona está con semejante estrés comprimida y la sensación de compresión no importa el trabajo efectivo sensación de que no hay aire lo que va a sentir es angustia va a sentir angustia y esa angustia la adjudica a un tema económico la adjudica a que no puede dejar de hacer lo que hace en general no es verdad en general uno podría hacer otra cosa pero no sabe cómo es se angustia si se deja se angustia el doble si se deja tiempo libre bueno atravesa esa angustia usala la angustia mirala la angustia sería como la angustia que experimenta vos que sos mamá Rosita habrás pasado tantas veces por la angustia de la última vez en que X la última vez en que dejás que tu nieto o tu hija en su momento usara chupete tomara el biberón destetar a la criatura llevarla al jardín de infantes se dice acá si se dice así todavía al preescolar y la angustia de dejar sola a la criatura entre un montón de niños a quien no conoce con una maestra a la que no conoce por primera vez entonces bueno se hace la adaptación y todo eso bueno la voy a enfrentar porque no puede quedarse en casa sin ir a la escuela en casa tomando biberón y chupete hasta los 40 años por ejemplo o sea que hasta los distintos pasos de emancipación están todos ligados a cierta angustia y hay que decir bueno la voy a vivir la voy a vivir tal vez dándole en la actitud Rosita menos espacio a esa angustia te aviso angustia en que voy a hacerlo igual te lo aviso lo voy a hacer igual aunque me angustie voy a hacerlo igual me voy a dejar por lo menos tres horas al día a la mañana a la tarde y a la noche para mí para dibujar para hacer cosas que me gustan para conservar mi cordura y mi salud y si viene la angustia te aviso que te voy a sostener Jung decía en alguno de sus tantos textos que uno tenía que estar preparado como yo suelo decir como que en alguna época de mis edades hacía restauraciones de obras artísticas de un modo muy modesto y aprendí muchas cosas por cuenta propia otras me las enseñaron y una que aprendí por cuenta propia es la más onza de todas pero la que más va con este tema aprendí que un vasito de yogur de esos vasitos de plástico finito no sirve para contener el aguarras o el solvente que uno usa para disolver los pigmentos ¿por qué? porque uno fue a tomar agua y cuando volvió el vasito desapareció así como el solvente el aguarras disuelve los pigmentos con los que se pinta disuelve el vaso es decir que si uno va a sostener contener aguarras o cualquier otro solvente tiene que ser en una latita de metal o en un recipiente de cerámica de losa o de vidrio lo otro se derrite entonces el aguarras si es tóxica no se debe obviamente tomar inhalar pero la necesito y lo que necesito es entonces un buen recipiente fuerte en donde sostenerlo y esa es la actitud la angustia es el aguarras la angustia es ese solvente que en un recipiente pobre finito me va a disolver a mí me va a comer las entrañas pero no voy a con angustia y todo lo voy a hacer con angustia y todo voy a dar hasta el último examen y me voy a graduar o sea la angustia cuando uno se apriete a relacionarse con ella encuentra algo delicioso que es que hay algo mucho más fuerte que la angustia que es la voluntad de avanzar la voluntad de seguir apostando al camino elegido quizás asesorándose para que haya menos angustia pero entre una angustia y la otra elijo esta Rosita estoy acá Virginia pensando en todo lo que estás contando y te aseguro que me moría por una autorreferencia estoy segura de que has claro has atravesado muchísimo ayer me encontré en una situación larga de contar y no hace falta pero era una situación en donde yo tenía que subirme al auto quitar el freno de manos recular y luego avanzar con la guía de un señor porque había una zona de mucho barro no importa como vos bien sabés pero muchos no yo tuve un accidente muy grave en el auto en 2012 y tengo una prótesis en el pie izquierdo donde tengo ya no sé si tres o cuatro operaciones me parece que cuatro 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 bueno gracias por llevar la cuenta yo sabía que iba a llegar el momento en donde el señor que me estaba ayudando me iba a decir suba al auto recule era una situación peligrosa pero había un señor que sabía que era el de la grúa y yo sabía que cada vez que todavía cuando tengo que retroceder me da un nudito en la panza pero ayer era muy extrema la situación y me dije cuando el hombre me diga súbase saque el pleno de mano y todo lo que acabo de decir le voy a decir disculpe pero no puedo hacer eso pensaba se lo voy a tener que decir y me encontré avanzando decidida hacia la puerta entrando al automóvil y diciendo en voz alta bueno Virginia vamos yo me dije a mí bueno Virginia vamos dale así como lo hago con el cachorrito este para educarlo o sea tenés miedo bueno dale vamos vamos claro porque porque si fortalezco tengo que elegir que voy a fortalecer el miedo o la actitud de salir adelante y tomar esto que me está pasando para que no se me haga más un nudo en la panza o sea que bueno ya lo fui disolviendo a lo largo de los años el resto que queda tal vez pueda tomar esta actitud para que no se me haga más el nudo me sorprendió decir en voz alta estaba la ventanilla alta solo yo estaba conmigo claro y decírmelo en voz alta con ese mismo tono con que uno criaría un niño que tiene miedo bueno ahora vas a ir a la escuela sécate los mocos mamá te va a venir a buscar y te vas a divertir adentro yo te voy a venir a buscar acá voy a estar ves como están entrando los demás nenes vos entras también así fui para conmigo y me gustó escucharme tratarme a mí misma así no sentí ningún nudo hice lo que tenía que hacer no era fácil exactamente lo que tenía para hacer pero confié en el señor y confié en Virginia y confié en esa voz de Virginia que le dijo a Virginia que podía hacerlo claro entonces creo que eso tal vez nos encontremos en que en algún momento Guadalupe o alguien a quien le sirva la columna de hoy en algún momento pudo encontrar otra actitud para que cuando viene la angustia respirar hondo no sin antes hacer una evaluación porque a lo mejor lo que le vendría bien a Guadalupe sería tomar un trabajo part time y luego dedicarse a aprender restauración de antigüedades qué sé yo claro pero a lo mejor algo de todo esto le sirve y por ahí no nos lo pueda contar ella o quien sea que le haya servido cuando subimos la columna a YouTube o a las redes sociales que es cada semana Rosita redondeas vos yo diría que ella tiene que seguir atravesando el mar de los desafíos y hablarse como vos dijiste a sí misma y decir que puede me gustó lo del mar de los desafíos viste esto de la sociedad de los poetas muertos donde se lee el poema de de Walt Whitman capitán o capitán esto ser capitán de mi alma ser capitán de mi alma el poder dentro de mí hay un grumete inexperto que tiene miedo ante la tormenta pero hay un capitán que dice subís y te fijás hacia dónde se ve tierra y te fijás y vos el timonel vas a sostener el timón y vas a poder hacerlo o sea que haya que sale al capitán a hablarnos y el capitán verá qué le dice a Guadalupe pero a lo mejor esto gracias a Guadalupe y su pregunta le sirve a otras personas para revisar la propia situación si el cambio de actitud es decir voy a alargar esto porque al final yo nunca quise ser abogada lo soy porque mi madre lo era y para darle el gusto a mi madre pero la verdad no quiero más esto y a lo mejor es esa la actitud y bárbaro aplausos la verdad es que puede ser esa y perfectamente y aún así en ese cambio radical de hacia donde uno vaya hacerlo con autocuidado o sea tomando el tiempo que haga falta para no dejarse indigente de sí mismo digamos sin tener posibilidad más que de depender de alguien que me banque la movida ver cómo yo puedo ir vaciando agenda otro día vamos a tomar el síndrome de la agenda sobrecargada me parece que a esta altura del año yo lo postulo como tema para la próxima bien 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 lo tomamos en cuenta entonces ok bueno Rosita gracias Guadalupe por tu pregunta gracias a todos nuestros escuchantes a Chiqui que está llena en toda la pieza asistencia a Mario Luis Gau el mi hermano dorado que hace lo que es sonido y sale impecable en todas las redes y a vos Rosita siempre siempre un abrazo enorme 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 la verdad que me encantó el tema del desafío muchas gracias y vos tomaste desafío y la verdad es que es tan importante vos también haces tu trabajo por cuenta propia y por eso el título no lo puso Guadalupe el título lo puse yo para sintetizar y es el precio de la libertad pero lo mejor para otra persona el precio de la libertad interna es tener un trabajo de relación de dependencia y hay que considerarlo también porque es el paradigma de libertad de cada persona hay que ver que es para esa persona lo mejor seguro Virginia un placer como siempre un abrazo enorme hasta la próxima que tengas una preciosa jornada hasta pronto de esta manera entonces de esta manera entonces si les decía charlábamos en esta columna con la licenciada Virginia Gawel un tema que fue propuesto por Guadalupe de la ciudad autónoma de Buenos Aires y que se tituló hoy el precio de la libertad y así llegamos al final no sin antes recordarles nuestra vía de comunicación para aquel que quiera postular alguna otra inquietud es el más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 y ahora si llegamos al final por hoy de mapas para la vida de la vida de la vida de la vida Gracias por ver el video.